¿Qué es Bartolomé Aleal? Me parece una feria realmente importante, así que, bueno, felicito. Hay mucho material, hay muchas cosas que el que no sale con los libros realmente no se entiende de cómo, porque hay para todos los gustos y para todos los intereses. Bueno, yo soy un autor de género negro, que es una forma de la novela policial, que tiene por enfoque un poco más social, que se ocupa aspectos relacionados con el mundo delictual, y con los temas del narcotráfico, y con los temas de la corrupción política, los temas de la violencia policial, cosas de ese tipo, que son típicos de esta corriente que se llama ahora la novela negra, y que es distinto de la antigua novela policial de Enigma, ¿no?, que era casi como un juego, ¿verdad?, de investigaciones y de pistas y de cosas y por eso. Entonces, bueno, yo practico de ese género y, bueno, he publicado varias novelas, entre ellas, por ir a la paz, que fue publicada en España primero y que ahora estamos haciendo una edición para los lectores policiales. Yo acabo de escribir un pequeño artículo para la Ramona y yo voy a saber mucho más domingo, con propósito del libro de crónicas de St. Clarkson, el inédito famoso, ¿no?, que se descubrió después que él murió, digamos, y que daba el éxito de milenio, y se publicó eso. Larsson es una tradición de la novela policial escandinava. Hay que tener en cuenta eso. No existiría Larsson si no hubiera existido antes Manken, ¿no? Extraordinario escritor Manken, y antes de Manken, una pareja, Xobal y Walú, marido y mujer, ¿no?, que escribieron una serie de novelas durante los años 60, acerca un poco de los bajos fondos de esto que se llamó el agro económico sueco, de esos formatores, digamos, que de alguna manera demuestran la buena salud del género. En Bolivia el género no tiene mucho desarrollo. Yo diría que hay un escritor que más se acerca, y es muy bueno, por cierto, que es Raca Cochea, sobre todo con su famosa, famosísima novela América Pisa, que yo siempre la alabo mucho porque merece una gran novela, una novela negra. Pero hay otros autores, como El Mundo Basaldán, por ejemplo, con mi objetivo, también es un autor que se acerca al género, ¿no?, pero no hay tanto desarrollo. Como en otros países de América Latina. Y yo destacaría ahí Brasil, a México, a Argentina, a Chile, países que tienen una tradición de novela policial y negra muy antiguo, ¿no?, y con muchos autores, digamos, que se siguen leyendo y siguen vigentes, digamos, en el actualismo. Bueno, yo creo que es una manera de ser boliviano, ¿no?, y de ser un ciudadano que ama a su patria, digamos. Yo creo que consiste en ofrecerle, desde el punto de vista creativo, lo máximo que uno puede dar, ¿no? Y yo estimulo mucho lo que es la actividad literaria. Yo creo que, por ejemplo, la novela negra, a nosotros nos gustaría que se desarrollara mucho más, porque, por ejemplo, yo creo que hay mucho potencial. Hay autores que son muy valiosos y creo que hay un espacio muy interesante, digamos, para contribuir a la cultura nacional. Yo ayer estuve, ayer anoche, con un grupo de poetas del Cochabambino, por ejemplo, ¿no?, un colectivo de poetas que estaban preparándose para un match, ¿no?, un enfrentamiento con otro colectivo de poetas. Son unos tipos de reuniones muy interesantes, digamos, ¿no?, que los grupos de poetas se juntan a leerse poemas unos a otros, ¿no? Entonces, tuve la suerte que me invitaran casualmente a participar un poco en la reunión que tenían ellos, y fue muy interesante intercambiar, escucharlos, criticarles sus obras, escucharles por qué, y la cantidad, había cinco personas, la diversidad de voces poéticas fue muy, para mí, muy rica y muy interesante. La verdad es que yo creo que, yo creo la diversidad, ¿ah? Ayer hablábamos con Mita, un filósofo, que es el dueño del café a puertas cerradas, y que él es animador de todo este grupo de poesía, ¿no? Hablábamos de la riqueza, de la diversidad, yo creo que la diversidad cultural y todo eso, porque ya nuestros países están, ya son lo que son, digamos, ¿no? Ya no fueron una gran nación, o sea, todos creemos en el sueño de buscar un poco, pero están los países como armados, así. Entonces, yo creo que ahí, el reforzar la diversidad en su aspecto positivo, yo creo que es una cosa que me parece interesante y importante. Por eso, ser boliviano, ser chinero, ser argentino, ser ecuatoriano, es absolutamente legítimo, digamos, pero tiene que buscar la parte positiva de eso.